Pepepepe Luis es un niño muy contento Pepepepe Luis es un niño muy feliz Pepepepe Luis es un niño muy feliz Pepepepe Luis es un niño muy feliz Pepepe Luis, Pepe Luis, Pepe Luis Pepe Luis, Pepe Luis Y Pepepe Luis es un niño muy feliz y muy contento Porque para sus lumbricitas lo trae nuevamente A Botica, a Temaja Platícanos que tenemos para esas lumbricitas por favor Tenemos unas gotas muy buenas Para evitar los que no son los parajitos de los niños Quitarles el gusto de los dulces Pero que coman sanamente Ahora la gente de Quiero TV es un canal Que entramos a toda la República Mexicana Un saludo para todos Mi gente de toda la República Mexicana Que siguen a Favocito y Agua Y decirles que enviamos a toda la República Por favor Gaby, platícanos Tenemos servicio a todo interior de la República Tanto fuera como dentro de lo que es la República A sus órdenes Tenemos servicio de paquetería Y todo muy sanamente y todo llega correctamente como es Hay que marcar a los teléfonos que aparecen en pantalla Y recuerden que pronto van para Van a llegar con ustedes Lo que ustedes necesiten Obviamente porque somos Botica A Temaja Y los estamos esperando Pero que crees que se acaba de suceder Se acaba de pasar Len Que se nos terminó el programa el día de hoy Que triste Len Que triste Pero tú no seas triste porque nos vas a ver Próximo sábado 3 de la tarde Repetición 5 de la tarde Repetición Domingo 12 de la tarde Por canal 1010 De quiero 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 TV ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!